Muy buena No esperaba, lo voy a decir yo, pero esperaba que lo dijeras vos Menos mal que era Gatúbela porque podía haber venido el joven Maravilla también También Por favor El honor del barrio Yo tengo dudas entre ella y Michelle Pfeiffer la mejor Gatúbela No, 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 no Para mí la verdad, este Halli Berry no hizo también una Gatúbela Sí, sí Nada, y además para la tele en 60 la 99, loco Nooooo, qué 99 Gatúbela la mejor Gatúbela es tremendo Les dediqué millones La 99 A esta Gatúbela Basta, amarilla A esta Gatúbela Más que Batichica que también tenían sus No, no, pero era muy chiquita Batichica Ah, bueno, bueno Son super heroísas Para mí esta es la mejor Gatúbela No, no, en absoluto Igual que Adam West, viste un superhéroe Con pancita no te da tanta seguridad ciudad gótica Pero sí, sí, yo prefiero Usted siempre elija el de pancita Que lo va a hacer disfrutar más No estoy hablando del amor, sino de la seguridad Son cosas distintas para nosotras Es verdad, es verdad Bueno, y lo de Guido Zuner, qué hermoso Que va con la mochila Lleva a todos lados Para qué, pobre Era un programa de mascotas Capaz que la llevó Para qué, para ver si saltaba un palito No, no creo que lleve la mochila con las cebizas a todos lados Si va a ser un trago No, señor Bueno, estoy pensando qué hacer con eso Bueno Al lado de Keith Richard me escuchaba Como Keith Richard con el papá Que no debe estar siendo Yo creo que Keith Richard se haya aspirado al padre Vos decís que es mentira Aspiraba a ser como el padre, no que así aspiro al padre Puede ser Puede ser Claro que nada, Ernesto Sanz contradice a Alfonsín Esto es así Y ya se lo estaba, eh Bueno, pero ahora está palpable También tenemos a Bono Que lo de Bono con Jimmy Fallon es maravilloso En serio, eh Esto que van a ver ahora es increíble Y además tenemos el match entre Alejandro Fantino y Aníbal Fernández Todo eso en entrevista registrada ahora